Hola, muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Victor7Gamers y en el vídeo de hoy vamos a ver la nueva edición coleccionista del nuevo juego de Shinchan que ha salido en Japón Bueno, pues en el vídeo de hoy vamos a ver esta preciosidad, esta edición coleccionista que ha salido en Japón del nuevo juego de Shinchan Como veis por ahí detrás tengo la antigua edición coleccionista que salió también exclusiva en Japón ¿Vale? El primer juego de Shinchan que era un verano con el profesor o algo así creo que se llamaba Y bueno, pues este nuevo juego que también es muy continuista en cuanto a jugabilidad y demás Pues es un nuevo juego que ha salido ya en Japón, como digo, esto lo he comprado a través de Amazon Japón En el enlace de este vídeo, en la descripción tendréis un enlace para, por si queréis hacer la compra, ¿vale? Tenéis que sumar por los gastos de envío Yo esto me salió porque lo encontré de oferta en Amazon Japón, lo pusieron de oferta Esto me ha salido, envío incluido, me salió a 85 euros Me parece un preciazo, tío Porque coño, una coleccionista y con el envío desde Japón 85 euros Me parece un precio increíble Ahora creo que está en 100, 90 o por ahí Creo que está un poquito más cara ahora Pero que aún así sigue saliendo a muy buen precio Y nada, pues como digo, esta es la coleccionista del nuevo juego, ¿vale? Está titulado como Shiro of Cold Town, creo que se llama Que viene algo así como Shin Chan en el pueblo de carbón o algo así ¿Vale? Cositas que nos encontramos en esta edición coleccionista Pues lo primero que viene por aquí es un calendario ¿Vale? Lo vamos a ver por aquí si queréis Y ahora nos metemos ya con la coleccionista Aunque bueno, esto también forma parte de la coleccionista Esto que vemos aquí es como un stand ¿Vale? Esto pues plegando estas pestañas por aquí Pues se sirve de base para poner las cartubinas así encima ¿Vale? Y esto pues por aquí es un calendario del año ¿Vale? Del año completo Como veis esto empieza en abril del 24 Y acaba en marzo del 25 ¿Vale? Porque el juego estaba previsto que saliese Es que el juego lo han adelantado El juego estaba previsto que saliese pues eso Medios de abril o algo así De ahí que Aquí como veis que el calendario empieza en abril del 2024 ¿Vale? Y por aquí pues algunas imágenes ¿Vale? Estos de pues como comentamos ¿No? Del pueblo este de Carbón que se encuentra sin chana Hacer como una excursión o algo así Y bueno pues aquí veis ¿Eh? Ya digo muy continuista a lo que fue el primero ¿Eh? Al que fuese del verano del profesor Así que bueno pues aquí tenemos los meses ¿Vale? Que acaba de diciembre del 2024 Y luego continúa con enero Febrero y marzo Del 2025 ¿Vale? Y esto pues bueno sería el calendario Que oye está Está guay ¿Eh? Está guay que venga un calendario Tío Eh Luego por aquí Cositas que encontramos en la coleccionista Ahora después lo iremos viendo Pero bueno la cajita ya veis como es La verdad es que Que está realmente guay Me encanta que las coleccionistas sean así Pues como un formato de De DIN A4 ¿No? Por así decirlo Como el tamaño de una hoja más o menos Porque no ocupan espacio Vienen muy completitas Y están Están realmente Realmente bien Vamos a ir abriendo esto por aquí Y ya sabemos lo que Lo que hay dentro Que ya digo Me gusta mucho la coleccionista de este juego ¿Eh? Me gusta un montón Esto lo vamos a dejar por aquí detrás A ver si se quiere aguantar ahí Y aquí vemos Cositas que vienen Por un lado tenemos el artbook ¿Vale? Artbook de tapa blanda Aquí lo veis Con bueno pues imágenes de Del juego ¿No? De los escenarios Aquí lo veis ¿Vale? Escenarios del juego y tal Luego por aquí un poquito más adelante Aquí veis algunos de los vehículos Ahí con Shin-chan ¿Eh? Si no su que no jara Ahí lo veis Como me gustaba mi Shin-chan Tío Y que Que triste es que hoy en día No puedan ver estos dibujos Porque dicen que dan Mala imagen a los niños Yo que de Iba a decir de pequeño De adolescente Ya más bien veía Shin-chan Tío No sé No lo entiendo Me parece lamentable Por aquí lo veis ¿Vale? Imágenes ahí con todos los personajes Del juego Que aparecen en el juego Por aquí pues me imagino Que sean algunos enemigos Y tal Yo lo he empezado a jugar un poquito Ya ¿Eh? Yo ya lo he empezado a jugar un poquito Aquí veis algunos De los vehículos ¿Vale? Que aparecen en En el juego Aquí pues objetos Cositas que podemos ir encontrando Aquí paisaje La verdad es que está Muy guay Es de muy buena calidad El artbook Muy buena calidad Esto lo que veis aquí Son pues Las mismas postales Que hemos visto ahí En el calendario ¿Vale? Aquí algunos bocetos Y aquí pues como compusieron La banda sonora ¿Vale? Aquí lo veis Y aquí pues algunas imágenes más Este sería el artbook Ya digo Está muy bien Y de muy buena calidad Luego por aquí encontramos Alguna hoja Con algunas pegatinas ¿Vale? Esto puesto puesto Lo voy a dejar aquí No quiero que se me estropeen Las pegatinas Ahí vemos a nevado ¿Eh? Nevado se dice en castellano ¿No? En catalán es nevat Pero creo que en castellano Se llama nevado Y ahí vemos pues también Al padre, a madre Y a la hermana ¿Eh? Luego por aquí Lo que encontramos es En esta hoja Así como de De cartulina Así estilo como pergamino O algo así Pues aquí un mapa ¿Vale? De la zona donde va Sinchana esa excursión ¿Vale? Y luego por aquí Pues un mapa De lo que es la ciudad ¿Vale? Por aquí un mapita De la ciudad Con algunas de las tiendas Y tal Esto pues Como yo con el juego Si ponéis el móvil Aquí encima ¿Vale? Os traduce esto tal cual Yo utilizo una aplicación Que es para traducir El japonés al español Y lo traduce perfecto Tío Pones Ahora os diré Porque es que ahora os diré Como juego Porque es curioso ¿Eh? Como lo estoy jugando Luego por aquí ¿Qué tenemos aquí? Esto es un vinilo Tío Esto es un vinilo Y además Mola un montón Mola un montón Como está hecho Tío Fijaos ¿Eh? Es en rojo Rojo así Translúcido Y mola un montón No lo que voy a tocar Porque se ve que los vinilos Son bastante delicados Pero ya veis que mola un montón Aquí tiene algo Ya está una pelusilla Ahí por ahí Y está súper guay Tío Está súper guay El vinilo Mola un montón La verdad Está muy guay Y aquí pues detrás Vienen pues algunas De las canciones En total Vienen cuatro Que son algunas De las canciones Luego por aquí Tenemos para montar Uno de lo que serían Los vehículos Del juego ¿Vale? En este caso Es un Como una especie De tranvía ¿Vale? De teleférico Más bien ¿No? Sería Y bueno pues aquí viene Para hacer el montaje Esto tampoco lo quiero desmontar Porque no quiero que se estropee Pero bueno Simplemente pues viene aquí Los típicos recortes Que hacíamos de niños Que esto pues Plegaba las pestañas Y con un poquito De pegamento De esta en barra y tal Pues lo ibas pegando Y así pues para construirlo ¿Vale? Y es este que vemos aquí Es esta especie De teleférico Que ya digo Aparece en el juego Y luego por último Pues aquí ya tenemos Lo que sería Lo bueno Lo bueno Esto de aquí lo voy a quitar Que es un código Que es el código De la banda sonora digital ¿Vale? Y lo tenemos también por aquí Y luego aquí pues Ya nos encontramos Lo gordo Que es el juego Por aquí tenemos Un pin ¿Vale? Para que lo veáis ahí bien Bueno lo voy a sacar Joder Lo estoy aquí enseñando Con el cartón Mejor lo saco Y lo vemos mejor ¿Vale? Aquí lo veis Es un pin De Shin Chan Con Con nevado Ahí lo veis ¿Vale? Y luego por aquí Pues tenemos Un bloc de notas ¿Vale? Esto que tenemos por aquí Es un bloc de notas Que la verdad Mola un montón ¿Vale? Veis Es un Nada Es un bloc de notas Pero si os fijáis Aquí los dibujitos Seguramente de pequeño Tendrías este tipo de libros Que pasaban a las hojas Y parecía que tenían Movimiento los dibujos Pues fijaos ahí En Shin Chan ¿Vale? Lo voy a poner ahí Que lo veáis bien Y para que veáis Ay no sé si se va a ver Se verá en cámara Ahí lo veis como baila Me encantaban a mí Estas cosas de pequeño Tío Me encantaban de pequeño Ahí lo veis La verdad es que mola Mola un montón esto Lo pasamos más rápido La verdad es que está guay Está guay A mí estas tonterías Me gustaban mucho de pequeño Y bueno Ya lo Lo fundamental Lo importante El juego en físico ¿Vale? Aquí lo tenemos Este Shin Chan Shiro of Coldown ¿Vale? En el Pueblo Del carbón O algo así Sería la traducción Y bueno Como digo Yo ya lo he empezado Y la forma en la que Lo he empezado a jugar Porque esto está Completamente en japonés Evidentemente Pero tiene subtítulos ¿Vale? Tiene subtítulos Aquí está La típica tarjetita De registro De Japón Y luego por aquí Pues tiene también Una carátula reversible Que yo creo que me gusta Incluso más Que la otra ¿Vale? Aquí veis la carátula Aunque esta es muy parecida Al otro Es muy parecida A aquella de allí La verdad Al del primer juego Y bueno Pues nada Simplemente Si lo quieres tener Por este lado De aquí ¿Vale? Y aquí está Por la carátula Que viene normal Luego por supuesto Viene el juego En físico Ahí veis el cartucho ¿Vale? Ahora después Lo vamos a poner En la consola Un momentito Y nada Pues mi manera De jugarlo Esto lo juego En la pantalla En pantalla grande O bueno Da igual En la lite O en la que queráis Y lo que yo utilizo Es Abro la aplicación En la tablet ¿Vale? Tengo una tablet En la que abro La aplicación Del Google Translate Y cada vez Que aparecen los textos La pantalla La tengo O sea La tablet La tengo enfocada A la pantalla Y automáticamente Cada vez que aparece Un texto Me lo traduce todo ¿Vale? Es como la cámara Del Translate Y me lo traduce Todo al momento O sea Que realmente Cuando quiero leer algo Miro la tablet Y cuando estoy Pues en la aventura Y tal Pues juego normal Juego en la pantalla Grande En el televisor Y así la verdad Que se juega Realmente Realmente bien O sea Simplemente Pues cuando hay un texto Pues lo miro en la tablet Y así veo lo que Lo que indica ¿Veis? Lo que pone aquí Por ejemplo Pues ahora Igual que lo estáis viendo Aquí en el móvil Igual que lo estáis viendo Aquí en el móvil Pues tengo enfocada La tablet A la tele Entonces lo que aparece Aquí Pues me lo traduce La aplicación Y ya está Y para que veáis Así un poquito Por encima Esto si quería Continuar la aventura ¿Vale? Y aquí para que veáis Como es Lo vamos a ver Así un momentito Por encima Y la verdad Me gusta Me gusta un montón La coleccionista Tío Aquí veis Epa Se ve muy bonito Tío Ahí pues Shinosuke Nosotros le decimos Shinosuke Pero bueno Shinosuke Ahí está el abuelo Menudo es el abuelo El abuelo de Shinchan Es un feriante De cojones ¿Qué pasa abuelo? Mira el perrete Por ahí detrás El perro también Es medio gobo Y nada Pues esto Lo que digo Pues conforme Lo tengo así puesto Pues con el translate Lo va traduciendo Y oye Pues así lo voy jugando Y la verdad Sin ningún problema Ya veis Lo guapo que se ve Tío Se ve súper Es que parece Que estás viendo La serie Realmente Parece que estás viendo La serie Y vosotros Pues claro Pensad que esto Lo estáis viendo A través de la cámara O sea que aún así Pierde mucho Y también se verán Como unos efectos De agua En Bueno pues en lo que es la cámara ¿No? Pero está Es mola un montón Es mola un montón Y esto por lo que os digo Ahora sí que hay textos Pues con el translate Lo voy traduciendo Y luego cuando te dejan Un poco al aire Que tú puedes ir Recorriendo la ciudad Viendo diferentes cosas Y tal Pues ahí Juegas normal Juegas como si fuera Un juego normal ¿Vale? Así que Que nada Pues esta es Es la edición Correccionista Nada Simplemente lo quería poner Para que lo miráis un poquito Como se veía el juego Así que nada Pues esta es la coleccionista De este nuevo juego De Shin-chan Que ya me he puesto con él Se tarda más de lo normal Porque claro Con el traductor Tienes que ir viéndolo Pero bueno Aún así se puede jugar Y oye Si uno tiene ganas Y si a uno lo apetece No hay excusas Se juega y punto Así que nada Lo dicho En la descripción del vídeo Tenéis un enlace Por si queréis Haceros con ella Por si os interesa Y lo dicho Espero que os haya gustado Espero que os haya divertido Y nos vemos En los próximos días Con más vídeos Un saludo a todos Adiós Adiós